Es verdad que ser madre debe ser complicado, en tu caso mucho porque pasas tan poco tiempo con tu niña, tan poco, que se ha puesto una fotito tuya en el carrito, en el guardabarros, para reconocerte cuando te ve. De hecho, de teléfono de emergencia me ha puesto a mí, que me ha visto dos veces, es el doble de las que la ha visto a ella. Ella mama tres veces al día, no sé cuántas tú, porque estás en todos los programas. Recientemente han salido lo que cobran los presentadores de televisión española, Eva. Bien, ¿no? 11.000 y me han dicho que es más. Muy bien, tía. La pobre Inés Hernán, 15.000. Vamos a ver, María Gómez, 500 euros por presentar Enredadas con Sara Escudero. Solo la sustituta de Ana y Gartiburu en el programa del Corazón cobra menos que María Gómez. De hecho, me da tanta pena, porque es mi amiga y le quiero, que he creado un change.org con el impuesto María Gómez, ¿no? Queremos pagarlo. Oye, pon una hucha y que me den algo. ¡Dadme algo! Ay, soy la niña pobre de la tele, sí. Bueno, tú, sin embargo, estás también petándolo. Has grabado un reality, ¿eh? Reality como mora, grabar un reality con bentañeros ligando en una playa. Yo no sabía que los Erasmus se podían llevar a su madre. Está guay. Sí, es un reality de citas, ¿no? Hay tres días, 22 chicos buscando el amor. Se llama FBoy Island, su hija lo llama la isla de mis papás, cual será. Pero, o sea, ya fuera bromas. En serio, tú, encontrar el amor, tú, Valeria. O sea, tú que es que te va como el culo en el amor, de consejera del amor. Que me lo estoy tomando en serio, zorra. Eso es una mentira, es que eres Froylande, ministro de Sanidad. Eres Greta Thunberg cogiendo un reloj de 19 de gasolina. O sea, eres Victoria Beckham diciendo que lo importante está en el interior. Eres Shakira diciendo que Piqué tiene razón. Eres la jueza del roast que... Ah, no, que te ha quitado el puesto de gasoliano. ¡Bam! ¡Bam! Gracias por ver el video.